Hola que tal gente de YouTube, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos por acá con el Dani ¿Qué es lo que es Dani? Vamos a hacer dos chichivos aquí a ver que pueda pasar Vamos a hacer dos chichivos mi gente Yo voy a hacer una, yo voy a hacer una también Y la vamos a hacer para intentar nosotros echar guiso Y quizá hagamos algo que estamos pensando ¿Qué va a hacer? Yo voy a hacer el color de la bandera Va a hacer un diseño ¿Cuándo lo estudiamos chavito? Hay gato que estudiamos chavito No lo estudiamos chavito No lo estudiamos chavito Pero tú diré que te quita mamá que hay Pero es que nosotros vamos a chavito aquí Ellos siempre están comentando ahí Que cuándo lo estudiamos chavito ¿Puedo ir tú? Comparte de nuestro canal Justo, Coverlo en inspiration Dos chichivos Seguido Estas Muchas gracias Esas en el marco su papel blanco y le puso dos fundas ¿Qué es lo que le puso? Dos fundas. Le puso dos fundas. No, eso es el tamaño de la otra. ¿De la otra? No, de la transparente. No, de la transparente. Pero es grande, loco. Por casi en mi trabajo. ¿La red? Sí. Sonido que es la Arizona. Y se abre la bandera también. ¡Oh, jejeje! ¡No, por favor, ahí! Pero... ¿Achocó el fundador de los trabajos? Era un plástico azul, ¿eh? Era un mantel azul, ¿eh? Patrocinado por Pegueros, el mantel azul. Ustedes saben. Un mantel azul. Aquí hay más color. ¡Oh, este es azul! ¡Oh, la azul! ¿Paseo no es una azul entera? Sí. ¿Paseo, la verdad? Porque es que van a caer como que los diseños. Si se hace un diseño... ¡No, por favor! 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 ¡Vamos a volar! ¿Qué le falta a tuya? ¿Ves? ¿Cuánto? ¡Ves! ¡Ay, parece un taborero! ¡Ay, aquí tenemos las sirenas! ¡Como que ya coge los caminos de las sirenas! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Taborero, la verdad! Vamos ahora E, C, L, A, O, L, A Miren la cola que Danielito está haciendo para volar a la de él Es una cola, eh, es un armatrote, el carajo Mi madre, miren cómo se va a ver esa vaina, y ya Y ese pone loco ahí arriba El pone, ahí arriba Y ese tiger ahí arriba Y pésalo, ¿cuál es lo que tiene ese tigre? Ahí va, para el campo Allá, da tu luz Este pone esta currón, oíste Bueno, mi gente, vamos a subir para arriba ya Mientras el pone sigue muriendo Bueno, mi gente, ya el danito ahí arriba Ahora yo voy a pasar la chichigua El danito ya va a pasar la chichigua Tiene brotando ¿Qué es lo que? ¿Cortuera? Uy Yo no sé si yo haya había dicho en algún video Que a mí me gusta comer mango verde, casi tierno Así, miren Que estén así, que la semilla esté tierna Porque dan como un saborcito a mango Entonces, me estoy comiendo un mango Tengo mucho que no me como uno ¿Qué es lo que? ¿La dirección está ahí? Dame lo que yo Ya Daniel fue y buscó la guayaba Ahora vamos a volar la chichigua que está ahí Bueno, mi gente, miren ahí ya Daniel voló la de él Mirenla por allá, por donde está Se ve durísima Estamos hablando de una madre de luna ahí, dijiste Aquí está uno menos recatando a uno ¿Eh? Aquí ve uno menor ¿Dónde? Ey, mi madre, miren va allá arriba del plato Donde están los menores Rescatando una chichigua ¿Eh? ¿Con la tuya? Mira dónde están los menores ahí ¿Cuál es? La roja, eh Bueno, mi gente, miren la cola de la mía ahí Que larga Miren al mía que es donde vino Por ahí anda, dice Ah, cómo va la aquella con esta cola Danielito está intentando sacar una estrella Que hay en esa más de coco Dale, Maylo, dale, Maylo Uh, tú salita No quiere echar eso con el barateco, eh ¿Eh? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Tienes miedo? Ay, se la mamá, ya trae, se la mamá Y quita el hambre Ay, se la mamá, ya trae, se la mamá Ya trae, se la mamá a ver Ay, cae, se la mamá a ver ¿Qué diablos? La muerte del azul, de la negra con blanco que él hizo, de su diseño. Uff, esa está linda, loco, ay, mi madre. Va a partir con ese hilo, ¿verdad? Esa está bonita, ¿viste? Mándala para allá. La maculosa le pusimos a esa. La maculosa, porque ella sube con una macula. Mira, no ves que se mete y de todo. Mira, mira, no ves que es una maculosa. ¿Qué hizo? Ahí graba para ti, ¿no, verdad? Ahí está grabada para todo. No, no, dale. Espérate que yo me haga. Ya, ya, ya. Buuuh. Agarra, párrala, párrala. Espérate que la párrala para que sube. Dame echarle para atrás. Ay, Dios mío, qué colota. Loco, mira por la pantalla porque te va a la cola. No se debe ver nada, chichigua. Echala para atrás, a ver si sube. ¿Qué es la cola? No la agarres, no la agarres. Tú, la párrala, la párrala. Todavía, todavía, todavía. Todavía. ¿Tú no tienes mailo? Echale mailo. Deja que salga el día. Va a salir, pero tiene que ser. No va a soltar el mailo. Ahora se salió. Ay, pero está duro. Duro, no, se tierra. No, no, quítale el cobra. ¿Quién está el cobra? Yo ha sido un chismagrado, güey. No, vamos a hacerlo otra vez. Pero tiene que... Yeah. Sí, ahora sí. Ahora sí, quítale el. Quítale ese mismo pedazo. Hay que quítale el cobra. Quítale ese mismo. Oye, ya están llamando a la doña. No, 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 no. 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 Le traen una onda, loco. Nos acabamos de llevar esa, mi gente. Vete de dónde viene. De ganter, de ganter, de ganter. Esa fue la que se la quemó Danielito. Ahí la trae el mimo. El quille, que nos la llevamos. No voy. Bueno, gente, allí está el Dani con el coroto que nos llevamos. Esa que está ahí, pues que es la que fue la de Daniel. De la mochoga hasta la chile. Bueno, mi gente, y allá está esta, esta bandera, locotrona que hicimos. Con una cola épicamente larga, miren, es chiquitica. Y miren qué colota tiene. La vamos a desamanecer a ver qué es lo que es. Por aquí todavía tenemos la azulita con la que vengamos con la muerte de la media luna. La vamos a desamanecer. De ganter. Y por allá está el diseño que yo hice junto con el de Daniel. Y el de Daniel se lo mocharon. Se lo... Se pareció porque era de guerra. De una vez se fue en Pampa, ¿eh? Se fue en Pampa, ¿no? Se fue en Pampa. Se fue en Pampa.